Ah, oh, oh No tengo tiempo para poder ver Todas las poses que quieres vender Mírenme, 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 mírenme Sacarme selfies y no ser tan bien Seguir a quienes me gustaría ser Mírenme, 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 mírenme Selfies en los bares, selfies, sexy, bares Selfies en los viajes, selfies, cuánto valeré Mírenme, 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 mírenme Hay una vida en el mundo directo Refugio cuando es mucho llorre Ay, mírenme, 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 mírenme Yo solo quiero lo que es de verdad Lo que hace volar mi curiosidad Yo solo quiero sentir que alguien más Quiero retomar la vida real He, mírenme, 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 mírenme Sarfís en los bares Serfís sexy, bares Sé que sé los viajes, sé que sé los viajes Sé que cuánto valeré Seguir en los bares Seguir en los viajes Semeí sexy, bares Sé que ¿cuánto valeré? Síganme, 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 síganme Gracias por ver el video